comencemos con un clásico que parece sencillo porque es sencillamente muy bueno y es del clásico pues stop weight de jamón mucha gente no le llama tanto la atención pero realmente es que está muy muy bueno me encanta como hay mucho balance entre cada ingrediente mucha salsa y aquí la combinación simplemente es perfecto te gusta que el jamón es de muy buena calidad la lechuga se nota que está muy muy fresca muy bueno el segundo software que vamos a probar es el software teriyaki uno de mis favoritos la verdad simplemente es muy bueno lo primero que ves bueno en este software es la porción de pollo simplemente es ideal nunca te va a faltar el grandioso sabor de esta proteína tuviera que elegir un plato de comer el resto de mi vida creo que definitivamente me quedaría con el teriyaki y el software de teriyaki es simplemente muy muy bueno este es el sándwich de la noche el de atún es clásico la verdad pero a quien no le gusta un buen software de atún pan blanco y mayonesa es una combinación que literalmente nunca pasa de moda simplemente delicioso después de probar estos tres sándwiches dime tú cómo no voy a jugar una frankie y las que arreo todas seguiditas y cómo no complementar todos estos hermosos softwares una galleta de chocolate chips que sabe deliciosa si esta galleta fuera pro player se llamaría faker sin duda comerse esta galleta después de los softwares vamos a estar ganando un juego muy muy bien y terminarlo así con el pentacle básicamente la galleta es el pentacle lo más increíble de comer softwares es que estoy completamente lleno y tengo ganas de comer más y tú ya pediste tu softwares